Pues estás literal imparable, o sea... Hacen todo en Misa. Gracias a Dios, gracias a Dios. Ya venía muchos años de vacaciones ya. Forzada, pero venía de vacaciones. Entonces, ahora feliz. Espérate un poquito que te van a buscar el amor, vas a encontrar el amor. Y vamos a ver si lo encuentro, vamos a ver. Televisa no me quiere ver solo, creo. Pero no, está muy bonito el proyecto. La verdad que es un proyecto que se venía cocinando hace mucho tiempo, dándole muchos matices. Entonces, me iban contando conmigo avanzando. Cuando me contaron que iba a haber chicas que solo van por el premio y no por mí, ahí dije, uy, ¿quién me va a elegir a mí? Dije, ahí está lo difícil. No, pero si tengas tijeras en el banco. Todavía, todavía. Pero vamos por ahí, vamos por ahí. Estamos trabajando para eso. ¿Se van a recibir solicitudes de toda Latinoamérica? Que soy totalmente honesto, el casting no lo sé. A mí nadie me ha comentado. No quieren que yo sepa nada. Quieren que de sorpresa, claro. Quieren que de sorpresa, Jay, las vea todas. Vamos a ver qué pasa. Me han contado un poquito. Es que no me quieren contar todo. Sé que va a ir familia mía a ayudarme a elegir. Sé que van a ir amigos míos a ayudarme a elegir también. Pero eso va a ir, ¿verdad? Creo que sí, creo que sí. Sí, pero ustedes saben que la mamá de mi hijo es como si fuera mi hermana. Pero es más amiga mía que ex. Entonces, imagínense, yo te estoy pensando, ¿llevarán estos a Adriano? A que también me voy a elegir. Imagínate, Adriano ha ido eligiendo con Adriano. Pero va a estar bonito, de verdad que es algo distinto, ¿no? Algo distinto que no se veía hace tiempo. ¿En algún momento, la verdad, llegaste a utilizar estas plataformas que es para buscar pareja o eras como de no, así no? No, sí he tenido, pero no para buscar pareja. Ok. Era cuando me iba a un viaje a otro país y a ver qué aparecían. ¿Para entretenerte? Para ver, te lo juro, soy honesto, nunca conocí a nadie por estas aplicaciones porque como que siempre me dio miedo al final. Pero sí, cuando iba hasta de curioso, ¿no? Está revisando, está viendo, 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 pasando en una aceptas, en otra no. Pero nunca, nunca llegué a conocer a alguien mediante una aplicación. Eso sí, estoy totalmente honesto. ¿Relaciones de una sola noche, sí? ¿Relaciones de una sola noche, sí? No, nunca he llegado a conocer a nadie mediante la aplicación. No, 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 pero independientemente no de una aplicación. O sea, que a lo mejor vamos a casar a alguien ese día y ese día. Ah, bueno, bueno, no, 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 para la desmedia privada. Ya, ya, así. No, no, no. Sí, no, a ver, Flavia, Flavia, no, no me estaba besando, no me estaba besando. De verdad que ya hasta risas me dan. Te lo juro, estaba como a Flavia, a ver, Flavia la quiero muchísimo, Flavia es muy... A ver, eso está yo. Ah, bueno. Sí, sí, no, no, no. De verdad, en ese video que me pasaron mis videos y dije... Bueno, tenía que ser mi prensa. Este... El video estamos con... Estás en un antro. Estábamos con Wendy y todo. Yo estaba, obviamente, yo la invité a Flavia. Le dije, Flavia, vente, Flavia se está quedando en mi casa. No, eso no es mentira. Ayer, aparte, no hay ni cómo mentirlo. Ayer subió historias en mi auto. Flavia es muy amiga mía, muy amiga mía, de verdad, de hace muchos años. Yo la quiero muchísimo. Quiere abrir ese camino en México. Entonces, no es fácil. A mí, yo la tuve, creo que luchar bastante. Y, obviamente, tú quieres apoyar a tus compatriotas. Vino también otro amigo mío, José Lito Carrera, que fue al programa conmigo. También lo mismo. Le dije, si quieres quedarte en mi casa, lo que necesites. Si hubo beso, no hubo beso. Ahí. Y, no, mentira, no hubo beso. No, 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 no hubo beso. No, 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 no. No, en la casa no se... Dígame el ángulo, el ángulo... Pero es que estoy hablando. Pero es que estoy hablando. A ver, ¿cómo, cómo, con él? A ver, mira, estamos así. No, pero no importa, no importa. Estamos así, conversando y te das cuenta. Estamos conversando, estamos conversando. No, pero estaba... ¿Cómo conversas en un antro? Claro. Porque no oyes. No, claro, estaba cerca. No hubo beso. La verdad que usualmente he cometido algunas veces una que otra que no, no sé. No beso en los antros. No soy de besar en los antros, la verdad, no me gusta. Pero a veces uno se deja llevar. No es mentira. Hace tiempo ya no creo que yo también estoy medio viejo para eso. Pero no, Flavia de verdad que la quiero muchísimo. Es una niña súper talentosa. O sea, el que conozca a Flavia va a saber el talento que tiene. Y justo Wendy también ese día le decía que la quería apoyar. Que la quería apoyar porque ella quiere cantar. Y en Perú, la verdad, no hay industria de canto. En México, y le explicamos, nos sentamos ahí. Fuimos y le dijimos, vamos a salir, vamos a comer, vamos a tomar algo. México es súper difícil también. No cualquiera llega a México a hacerla. México hay mucho talento en todo, en todo. Entonces, tienes que trabajar mucho. Tienes que conocer a las personas correctas. Y estamos tratando. Wendy también la está ayudando. De verdad que, gracias a Dios. Bueno, saben cómo es Wendy, que es una tipaza. Oye, Nicola, yo creo que ya te estoy yendo más fuera acá.